A continuación os voy a explicar cómo hacer una raíz cuadrada de un número de tres cifras. Primeramente lo que vamos a hacer es separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. O sea, vamos a hacer parejas de cifras. El 2 sería una cifra y el 5 la segunda cifra. El 7 sería una cifra y no hace falta completar con un 0 a la izquierda porque no tendría ningún valor. Seguidamente lo que vamos a hacer es fijarnos en el número que nos ha quedado a la izquierda. Como es el número 7, nos venimos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxima a 7 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. Aquí en el lado derecho tenéis todos los cuadrados del 1 al 9. Pues bien, va a ser el 2 al cuadrado porque sería 2 por 2, 4. 4 es el cuadrado que más se aproxima a 7 y no se pasa. Pues bien, ahora este 2 sin el exponente, sin el 2 pequeñito, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y su cuadrado, la solución, el 4, se lo vamos a restar a 7. 7 menos 4. De 4 hasta 7 para llegar a 7, 3. Ahora lo que vamos a hacer es bajar el grupo de cifras siguiente, o sea, el 52, que lo vamos a escribir a la derecha del 3. Aquí, 52. Con lo cual, nos ha quedado el siguiente resultado, 352. El siguiente paso sería bajar a la región auxiliar, a esta zona, el doble de 2 del número que tenéis en la raíz. Como bien sabéis, para calcular el doble de un número, lo tenemos que multiplicar por 2. 2 por 2 es igual a 4. Si os dais cuenta, tanto el doble como el cuadrado coinciden. Pues bien, como os he dicho, el 4, que sería el doble de 2, lo escribimos aquí en la región auxiliar, en esta zona. Seguidamente, vamos a buscar un número, por eso voy a hacer una rayita, porque no sabemos de qué número se trata, que multiplicado por el mismo número, o sea, ese número se tiene que repetir dos veces. El resultado obtenido, sea que más se aproxime, a 352 y no se pase. Os estoy hablando de escribir aquí un 0 y aquí otro 0, si nos pasásemos, que no es el caso, un 1 y otro 1, un 2 y otro 2, un 3 y otro 3, etc. Es obvio que a 9 nos vamos a pasar. Imaginaros que escribo aquí un 9 y aquí otro 9, y multiplico. Voy a hacer la multiplicación en horizontal. 9 por 9, 80, y 1 me llevo 8. 9 por 4, 36, más 8, 44, 441. Nos hemos pasado de 352. Probamos con el 8. Imaginaros que escribo aquí un 8 y aquí otro 8. Y multiplico. 8 por 8, 64, me llevo 6. 8 por 4, 32, más 6, 38. 384. Nos hemos pasado de 352. Por consiguiente va a ser a 7. No obstante, voy a hacer la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Mirad. 40 y 7. Este 7 va a ir en el primer hueco. Por 7. Y el segundo 7 va a ir en el segundo hueco. ¿De acuerdo? 7 por 7, 49, me llevo 4. 7 por 4, 28, más 4, 32. Ahora sí. El 329 se aproxima a 352 y no se pasa. Por consiguiente vamos a hacer la misma multiplicación en horizontal. 47 por 7 es igual a 329. Pues bien, ahora el 329 se lo restamos a 352. 352 menos 329. De 9 hasta 12, para llegar a 12, 3, me llevaría 1. 2 y una que me llevo 3, hasta 5, para llegar a 5, 2, no me llevo ninguna. De 3 hasta 3, para llegar a 3, 0. Este 0 no lo voy a escribir porque no tiene ningún valor. Y por último, que no se os olvide subir este 7 que nos ha cuadrado, este 7, este, lo tenemos que subir aquí a la raíz. Con lo cual, la solución de esta raíz cuadrada es 27 y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 23. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.